¡Muy buenas Minions! ¿Qué tal estáis? Soy Chimitimi y volvemos de nuevo al canal. Esta vez, como comenté, Mesozoica han sacado una demo pública y yo ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Por fin Mesozoica llega con un poco de avances, ¿no? De cómo va a ser, de qué gráficos va a tener, de qué dinosaurios, cómo va a ser. Y ya he visto un poco, lo he probado un poco, los controles son... ¡Madre mía! Para mí son un asco, sinceramente. Controlarlo... A ver, para mí controlarlo me resulta complicado. Luego cada uno, pues, depende de la experiencia que tenga. Pero yo como nunca he jugado a Jurassic Park Operation Genesis, pues no sé muy bien cómo van los controles. Pero bueno, ya lo he pillado más o menos. Y no he jugado mucho, no he puesto dinosaurios. Así que... Como tal, ¿no? Entonces, vamos a probarlo, os lo voy a enseñar, os voy avanzando. Lo han basado en la época actual, ¿vale? Porque los anteriores, Jurassic Park Operation Genesis eran más antiguos, a lo mejor de los 90. Quiero decir, por la tecnología que hay dentro del juego, no sé si me entendéis. Entonces, aquí ya está basado en la tecnología actual. Entonces, pues, va a haber muchísimas cosas mucho más avanzadas, ¿vale? Y mucho más, pues... Que lo que conocemos más cosas, ¿no? Las vallas, todo va a ser mucho más avanzado tecnológicamente. Entonces, está muy bien. Minions, os comento una cosa. Activé las donaciones en el canal, ¿vale? O sea, tenéis... Si os metéis a mi canal, de todas maneras os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Pero aún así, lo tenéis en el banner del canal, ¿vale? Que pone dona al canal, pues ahí podéis donar dinero si queréis apoyar el canal. Todo lo que donéis, absolutamente todo va a ir para el canal. Para nada más, para el canal. ¿Y por qué os digo esto? Porque me gustaría comprar este juego. Entonces, de momento no tengo dinero suficiente, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que lo paguéis vosotros. Por supuesto, la... Que lo paguéis todos vosotros, quiero decir. O sea, si queréis apoyar para que tenga más cositas, más juegos para el canal. Si queréis que juegue más... Más juegos que ahora mismo no puedo tener. Y... Porque... O no tengo dinero o no me tira el ordenador. Pues... Si queréis apoyar para que pueda tenerlo, pues podéis hacerlo. No es obligatorio, por supuesto. Solo lo comento. O sea, me parece perfecto si no queréis donar, ¿vale? Me parece perfecto. Pero bueno, os lo comento pues por eso. Por este juego que... Si lo sacan, pues... Me encantaría tenerlo... Tenerlo lo antes posible. Y poder mostraroslo en el canal definitivamente, ¿no? Porque esto es una demo. Como veis, está falto de cosas. Pero bueno, aquí tenemos el zoom con RF o si no, con la rueda del ratón. Así que vamos a empezar con lo básico. Ya veréis que tiene muy buena pinta. Vamos a montar... Ay, madre mía. Estos controles... Madre mía. Es que... Es que cuando muevo el ratón, se me mueve el mapa. Entonces, si quiero entrar al menú... Es un poco... Vale, ¿estoy haciendo dinero? ¿No? A ver, a ver, a ver. Vamos a irnos... Bueno, como veis, el menú es así más modernito. Así que... Bueno, vamos a poner normal path, ¿vale? Que son caminos, básicamente. Madre mía. Entonces, vamos a poner ahí un camino y vamos a poner un camino muy largo. Y como veis, ahí gasta el dinero. Y vamos a poner... Vamos a poner por aquí, ¿vale? A ver cómo va. Vale, estamos aquí. Vale, pues quiero poner una muy grande en la que vamos a meter estegosaurios, animales grandecitos, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale, esto va a ser una parcela. Vamos a poner también aquí un caminito a una tienda que... Bueno, yo quiero que quepa. Así que vamos a hacerlo bastante grande. Sé que va a sobrar espacio, pero bueno. Vale, damos escape. Y bueno, ya tenemos lo básico, ¿no? Caminos para que vaya pasando la gente. Vamos a empezar a... Bueno, vamos a poner un edificio, ¿vale? Que solo hay uno ahora mismo. Bueno, dinosaurs tenemos bebederos, comederos y generadores de dinosaurios, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un Burger King, básicamente. Eh... ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¿Se puede rotar? No. A ver. Eh... Es que debería de poder rotarse. Vale. ¡Ah, mira! Aquí. Vale, vale, vale. A la rueda, a la rueda. Ahí está. Sí, señor. Vale. Y... Vamos a... Vamos a poner dos. ¿Por qué no? Oye. Vale. Eh... Pues eso se queda ahí. Y vamos a empezar ya a poner vallitas en esta parcela. Fences. Cien cada una. Y vamos a poner, pues, a todo lo largo, hasta donde nos permita. Y vamos a ir poniendo aquí. Ahí está. Está... Bueno, tiene una melodía de fondo, ¿vale? Que está bastante chula. Pero bueno. Eh... Ya tenemos nuestra... Nuestra valla. Vamos a verlo desde arriba, ¿vale? Todo. Hay dos personas. Tres personas. Cuatro personas. Se ve aquí arriba. Cinco, seis. Bueno, bueno, bueno. Están spawneando muchas. Eh... Como veis, las personas son... Eh... Capsulitas, ¿vale? Pero bueno. Vegetation. Vamos a empezar a... A añadir... Bueno, antes que nada... El Small Hatchel. Vale, vamos a ponerlo antes de que se nos vaya el espacio con todas las plantas y todo eso. Y ahora sí, vamos a poner Vegetation. Trees. Eh... Vamos a poner... Black Cash. Eh... Vamos a poner este. Que parece bastante... Ah, mira. Lo puedo rotar también con la... Con la rueda. Vale. Aquí puedo ver más o menos como es el árbol. Vale. Pues vamos a poner un skinnete aquí. Otro aquí. No me gusta mucho, así que vamos a poner... Eh... Un pino. Normal y corriente. Ah, vale. Este mejor, ¿no? Y vamos a poner... Eh... Un espacio por aquí entre medias. Vale. Y vamos a poner una explanada en plan... Donde los visitantes. No sé si me entendéis. Aquí vamos a poner mucho bosque. Vale. O sea, vamos a poner aquí un montón de árboles. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos a poner unos cuantos. Y... Aquí, pues más o menos hasta aquí. Vamos a dejar el bosque. Vamos a acercarnos un poco. A ver. Esto por aquí. Que haya muchos, que haya muchos. Pero que haya una... You can place... Ah, vale. Que me he pasado, ¿no? Vale. Eh... Quiero alejarme. Vale, ahora. Ah, mira. Si desde aquí puedo verlo. Si es que me cago en la leche. Vale. Ah, mira. Si hay una diferencia de árboles, ¿eh? Vale. Pues... Vamos a colocar esto por aquí. Y aquí, pues, más explanada, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a poner... Eh... Rocas. Vale. Que no sé por qué lo ponen vegetación. Pero bueno. Moss granite. Esta me gusta. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Y alguna roquita por aquí. Vale. Suficiente, ¿no? Vamos a poner ahora... Eh... Yo creo que rocas ya... Ya, ¿vale? Y decoration... Bueno, hay farolas... Hay bancos... Hay de todo. Es que... Wow. Vamos a poner helechos. Muchos helechos. O sea... Muchos, muchos. O sea, esto tiene que estar plagado. Porque además falta suelo. Como veis, el suelo son cuadrículas. Pero... Pero bueno. Estamos haciendo el suelo con... Con... Con helechos. Como veis, me indica cuando le doy sin querer a donde no puedo poner, me lo indica. O sea, eso está también muy bien. Y vamos a poner también... Eh... Bush... Que son arbustos, básicamente, ¿no? ¿Veis? Me lo indica. Eh... ¿Por qué aquí no...? Ah, vale. Tiene una zona de seguridad, ¿no? Para que salgan los... Vale. Vale, perfecto. Como veis, ya tiene buena pinta, ¿eh? Nuestra parcelita. Vale, perfecto. Ya hay 20 personas. Vamos a decorar un poquito las calles. Vamos a poner alguna farolita por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Es simplemente ir probando, ¿no? Vamos a poner algún banco que a lo mejor eso atrae gente. Eh... ¡Oh! ¿Qué? No. A ver. Vale, ahora. Eh... Buildings... Bueno, vamos a poner un comedero también. Vamos a ponerlo... Aquí, cerquita. Un par de comederos. Y vamos a poner... Eh... Watershows Mall. Vamos a ponérselo lejos. Ahí. Ahí está. Eh... Y vamos a poner... A ver, decoration había multicho. Mira, si hay troncos y todo. ¡Qué guay! Esto me encanta. Como veis, hay bastantes cosas para ser una demo así tan sencillita, ¿no? Tiene, pues, lo esencial, ¿no? ¿Qué? Vale, ahora. Digo, ¿qué está pasando? Eh... Bancos. Que son 250. Eh... Que son 250. Rotamos el banco. Creo que así va bien, ¿no? Sí, lo estoy colocando bien, ¿no? Vale. Pues hay un banco. Hay otro. Y vamos a colocarlos. Hay uno. Eh... A ver. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Y ahora... Algo que va a atraer mucho más público es lo que vamos a poner a continuación. Que va a ser... Adivinad. Ah... Un momento. Buildings... Ah, mira. Vale, ya me acuerdo. Nos tenemos que ir aquí, por supuesto. Y aquí vamos a poner... Pues un Stagosaurio. Que por cierto. Por cierto. Le podemos cambiar la skin. O sea, esto que... Fijaos. Magma. Madre mía. Es que fijaos. Ahí. Cambios de... Esto es impresionante, chavales. Así que... A mí me gusta... Decidme cuál de estas skins de Stagosaurus os gusta. A mí... Esta. Eh... Y la tribal me gustan. Lo que pasa es que la de... Volcán. La de Magma. Es un poco agresiva, ¿no? There is no left room for a dinosaur in this hatchery. ¡Hala! Que he hecho cinco. Que he hecho cinco. ¡Hala, hala, hala! No. No, 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 no. View, 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 view. Vamos a quitar. ¿Cómo se quitan? ¿Cómo se quitan? ¡Ah! ¿Cómo se quitan? ¿Cómo se quitan? ¡Ah! ¡No! No quiero cinco Stegosaurios. ¡No, tío! Bueno, eh... Pues nada, chavales. Eh... Tenemos un problema. Hemos puesto a incubar... Bueno, a generarse... Eh... Cinco Stegosaurios. Eh... Creo que nos hemos pasado un poquito. Jeje. Eh... Pero... Pero... Pero si es cierto... A ver... Es que no sé cómo quitarlos. ¿Cómo se quitan? Yo creo que este es otro problema que tienen que solucionar. Porque ahora mismo, no sé... Bueno... ¡Ojo! Se ha creado ya el primero. Aquí tenemos nuestro primer Stegosaurio. No, fuera. Stegosaurus. Aquí está. Aquí lo tenemos, chavales. Aquí está nuestro Stegosaurus. ¡Wow! Fijaos. ¡Qué cosa más bonita! Y es que más los gráficos están todo bien. Es que... Está currado, eh. Está currado, está currado. Está bastante curradito. Y lo podemos controlar, por supuesto. Control. Y aquí tenemos el control. Mira, puedo ir hasta marcha atrás. Es que cágate. Eh... Los controles también son un poco... Agresivos, ¿no? O sea, es... Ah... Ah, miro que... Vale, que estoy rotando. Vale, vale. Vale, vale, vale. Eh... Son complicados, eh. De narices. Eh... Se puede correr también. Como veis. ¡Eeeh! Jeje. Eh... Pero bueno. Vamos a... Vamos a ir a la zona de visitantes. Eh... A ver cuántos hay. Es complicado manejarlo, pero muchísimo, eh. No os creéis que es fácil. No es nada fácil. Bueno, las rocas que he puesto son enormes. Por cierto... Voy a salir a la zona donde hay más gente. Vale. Si le doy click con el ratón, hace eso en plan ruge. No sé si me entendéis. Aquí estoy. Aquí estoy. Eh... Compañeros. He nacido, por fin. ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! Que el tronco hace de obstáculo. ¡Qué bueno! Vale, pues lo voy a dejar ahí. Escape. Eh... ¿Cuántas...? 48 personas... ¿Dos? Dos dinosaurios, supongo que es eso, ¿no? Eh... Vale. Otro estegosaurio. Aquí está nuestro amiguito. Eh... Vale, vamos a poner a incubar. Bueno, lo llamo incubar, pero... Como sea. Eh... Tericinosaurus, Triceratops. Pues vamos a poner un Tericinosaurus. Es muy caro, por cierto. Parcase. Y... Vamos a poner... Un Mayasaura. Que siempre me han gustado. ¡Motherlord! ¡Motherlord! ¿Qué me estás contando? Eh... ¿No tienen skin estos? ¿No tienen skins? A ver, Triceratops. Ah, mira, sí, sí. Estos sí. Pero... El que tiene más skins es... Es el Stegosaurus. El Ipsilofodon no tiene... Bueno. Eh... Bueno, ya hay tres estegosaurios. Ojo, cuidado, eh. ¿Dónde está el nuestro? Eh, se ha ido. ¿Dónde estáis? Ah, mira, ya los veo a los tres. ¡Guau, chavales! Hay 52 personas ya en el parque. Les está gustando, eh. Ja, ja. Buah, cuando este juego esté terminado, chavales. Si este vídeo llega a muchísimos likes. Pero... Es que, no sé. Si me apoyáis de muchísimo... Eh... Lo compraré. Da igual... Da igual lo que cueste. Yo lo subiré al canal. Lo compraré. Literalmente. Eh... No lo descargaré pirata ni nada. Lo compraré. Porque además ha empezado con un Kickstarter, ¿vale? Eh... En plan... Early Access y no sé qué. Eh... Así que... La verdad es que está... Mira, otro Stegosaurio. El siguiente ya debe de ser... Nuestro... Tericinosaurus. Sigue habiendo 52 personas. No sé de qué depende que haya más o menos personas. Supongo que... Del número de jaulas. Fijaos, chavales. Fijaos. Wow. Y es que además lo puedes poner a nivel del suelo. Y rotar... Bueno... Ojo. Es que es impresionante. Es que es impresionante. Lo puedes poner a esta altura. Y ver todo el... Todo el... La finca. Es que... Me encanta a mí, niños. Me encanta, tío. Es que... Decidme si a vosotros os gusta. Es que... A mí esta idea... Pero es que... Diréis... Bueno, pero esto también lo hace Jurassic Park Operation Genesis y no sé qué. Pero... Pero yo nunca he jugado, ¿vale? A Jurassic Park. Me lo habéis dicho. Lo que pasa es que... ¿Sabéis por qué no he jugado? Porque estaba Mesozoica en proceso, ¿vale? Entonces... Yo he visto jugar a Jurassic Park Operation Genesis. Pero no sabía lo que se sentía cuando lo... Cuando lo jugabas. Es impresionante la sensación que... Ahora mismo en el cuerpo. Entonces... Digo, me voy a esperar a que saquen Mesozoica. Que es mucho más avanzado. Está basado en la época actual. Tiene mejores gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, si me espero, pues lo tendré. Y aquí tenemos la demo. Ya es un paso. Ya es un paso. Así que... Vamos a ver... ¿Otro estegosaurio? Ah, es verdad que puse cinco estegosaurios. Bueno, bueno. Tengo que ver cómo... Cómo quitarlos. A ver, me voy a ir... Me voy a ir a Info. Info. Vale, no. Eso es lo de descripción. 9.500. Por cierto, si os dais cuenta, las letras no se ven muy bien. Que digamos... O sea, el menú todavía necesita un poquito de mejora. Porque si veis las letras está como un poco pixelado todo, ¿no? Ey, yo espero que se esté viendo bien. En plan, que no se esté viendo lagueado. Por favor. Yo espero eso. De verdad. Espero... Minions. Si se está viendo lagueado, lo voy a subir de todas maneras. ¿Vale? Porque esto tiene que subirse. ¿Vale? Me vais a perdonar si se... A ver, yo no lo sé ahora mismo. No lo sé. ¿Sabéis qué? Voy a pararlo. Y voy a ver el vídeo. O sea, voy a parar de grabar. Voy a ver el vídeo que lleva hasta ahora. Y si se ve lagueado, pues lo siento, chavales. Lo siento. Acabaremos el vídeo, por supuesto. Esto no se va a quedar así. Así que voy a cortar y ahora... Y ahora volvemos. Bueno, Minions. Se ve bien. ¿Vale? He visto unos segundos de vídeo. Porque tampoco quería ir... Tirarme un minuto viendo. Y he visto varios cachos a lo largo del vídeo. Y se ve bien. ¿Vale? Se ve bien. O sea, tal cual. Entonces me alegra muchísimo, ¿vale? Porque me pasa con The Stomping Land. O sea, me pasó con un vídeo de Stomping Land. Y no sé por qué. Pero bueno, aquí tenemos nuestro Tericinosaurus que acaba de salir. Vamos a controlarlo. Bueno, Tericinosaurus, que lo uniformes, por supuesto. Current Health. No sé cómo comen. Supongo que comerán solos. Eh, ¿por qué lleva los brazos así? Eh, buena idea, ¿eh? No la había pensado nunca. Eh, vale. No veo nada. ¡Ah, que está subiendo una roca! ¡Oh, oh! Madre mía. Vale. Oh, es que me encanta. A ver. A ver, un momento. Me voy a alejar. Bueno, no puedo. Porque estoy controlando. ¡Wow, chavales! Está petado, ¿eh? De Stegosaurios. Es que, claro, no me he dado cuenta. Digo, estoy clicando y no me crea nada. Pero sí es verdad. Vale. O sea, haciendo clic izquierdo. Izquierdo. Eh, hacen el ruido. Eh, no sé si con control se agachan o algo. No sé. Vamos a verlo correr, ¿no? Al Tericinosaurus. Vamos a verlo correr. Vale. Eh, corre como un pingüino. Pero bueno, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Está muy bien. Eh, vamos a ver cuántos visitantes tenemos. Eh, tenemos 72 visitantes y 7 dinosaurios. ¿Habrá salido ya el Ipsilofodon? Eh, ha salido. ¿Dónde está el Ipsilofodon? Ah, a ver. No. ¿Dónde está el Ipsilofodon? ¿Dónde está el Ipsilofodon? Vale, un Stegosaurio. Otro, otro. ¿Dónde está el Ipsilofodon? Lo he perdido. Ah, no, el Mayasaura, perdón. Ah, vale. Aquí está el Mayasaura. Control. Aquí tenemos el Mayasaura. Sí, señor. Ahí está el Tericinosaurus. Parado. ¿Eh? Está congelado. Está congelado. Bueno, bugazo. Bugazo. Está congelado. Está congelado. No, ya tiene un bug. No. Bueno, no pasa nada, chavales. Es lo que tienen las demos, ¿no? Es cuestión de tiempo que, pues, que retoquen todo. Eh, vamos a correr con el Mayasaura. Ahí está. Dos patas. Sí, señor. Vale. Ah, que... Es que, claro, con esto puedes hacer batallas también, ¿no? Si no me equivoco. Wow, chavales. A ver, el... 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 ¿Cómo se dice? El rugido. Vale. No está mal, no está mal. Ok, ok. Vale, vale. Vale, chavales. Pues esto es mesozoica, chavales. Esto es mesozoica. Aquí tenemos nuestro parquecito. Como veis, pues, esos son los dinosaurios. También está el Triceratops. Ah... Pero bueno, eh... Ya habéis visto más o menos cómo es. Eh, tenemos hasta 71 personas en el parque. Madre mía, ¿esto qué es? Uyayo. Pero bueno, hemos puesto... Como veis, solo hay un edificio. Hay varias decoraciones. Pero bueno, es una demo, ¿vale? Es una demo. Así que, si os gusta el juego, por favor, apoyarme como podáis. O sea, si queréis dadme like, que me ayuda mucho siempre, pues dadle a like, comentad en los vídeos. Eh... Pues... Si queréis colaborar de cualquier manera, eh... Pues... Os lo agradezco igual. O sea, me... Me gusta igual. Tanto una donación como un like. Obviamente la donación, pues es algo más, ¿no? Pero... Pero ya os digo que un like siempre me ayuda muchísimo. Una suscripción, cualquier cosa de esas. Eh... Vuestros ánimos que me dais en los comentarios, que me decís, Jimmy, eres el mejor. Sigue subiendo, lo haces muy bien. A mí eso me emociona mucho. Entonces, bueno, si os ha gustado el juego, apoyad mucho este vídeo y... Y los siguientes, comentad y... Y dentro de no mucho tendremos Mesozoica en el canal. Así que... Eh... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, no se distrae. No se distrae. ¡Ojo! Pues... A clorar. ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Qué? No se puede haber desconectado. ¿Cómo? Se ha desconectado. Se ha desconectado, pero no me lo pone. ¡Guau! O sea... Así de repente. No sé qué ha pasado, chavales. No sé qué ha pasado. Pero bueno, hemos hecho otras coronas. Perfecto. Pues otras tres. Vamos a ver cómo va avanzando. Más seis hemos hecho... Hay jugando... Hay alguien jugando aquí.